No, 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 mamá, no forniques con el caballo del nene, largo tratamiento, llamala a colo por dios, llamala a colo, esto es una evidencia, llamala a colo, no te masturbes con el caballito, mamá, Dale que ya terminás, dale que ya terminás Esto es una evidencia concreta, Colón Ya está, solpe el cauce nuestro Movete, va, movete Ahí está, ahí terminó, ahí terminó Cortita mamá, cortito lo tuyo Un poco cortito lo tuyo, mamá Te hacía más Kenchi Tremendo, tremendo Uno por lo general después de eso ves al pelado Limpialo mamá, limpialo Nene, no te asustes